En la cancha de Lanús, octavos de final de la Copa Argentina, River frente a Platense y este es el recibimiento para el conjunto de Marcelo Gallardo. Del otro lado, el Calamar la última vez, estuvo en la cancha del Granate, ascendió a la B Nacional, los hinchas recuerdan aquel evento y hay duelo de hinchadas entre River y Platense. Esta cancha cae bien para el hincha Platense. Ojalá que llueva, si llueve mejor todavía. Emoción, alegría, hoy veía los videos antes de entrar y nada, yo creo que es una de las noches más felices de mi vida. Uy, mirá, estás emocionado. Sí. ¿Por qué? No, por nada, por volver. ¿Volver a ver un River Platense o volver a esta cancha? No, volver a ver un River Platense. ¿Qué significa un River Platense para vos que viste varios? ¡Clásico! ¡Clásico! ¿Hay pica con Platense? Son los tirapiedras, son los putos de Saavedra. Tenía 13 años cuando no la daba a estos putos, no me olvido más el 99, esta es la gran bancha. ¿Y hoy? Hoy dejamos fuera de la Copa. No existe, hasta hace muchos años atrás era un equipo de primera, pero ahora es un equipo de la sexta. Nosotros somos de Saavedra y ellos son de Núñez. El clásico por la escuadra, por los barrios nada más, de ahí pasa para adelante, hoy venimos a ganar tres campeonatos, nada más. Si ganamos se van al Gacinero con el culo roto. ¿Qué es lo que se va a hacer? Mediante la pelota parada, cabezazo de Espinola por arriba del travesaño. El equipo de Marcelo Gallardo en la mitad de la cancha con Enzo Pérez, Poncio, el uruguayo de la Cruz. Y el pibe Ferreira en el día de su cumpleaños, 19 pirulos. Ahora el jugador de River buscaba de media distancia, no podía, pero miren a Gallardo. Lo llama a Cristian Ferreira y le dice, bien, muy bien, aplausos del entrenador de River para Ferreira. El millo que insistía por derecha, arriba Prato con Borré, que se retrasaba unos metros para que juegue su equipo y Ferreira. Tras la aprobación de Gallardo buscaba el remate de media distancia, pero esta vez no era bueno. No sale mal Platense del fondo, puede aprovechar Borré, se queda con el duelo de Oliveira. Y el conjunto de la B Nacional atacaba siempre por derecha con Morgantin, el número 4. Le va a quedar la bocha a Lamberti, que remata a cualquier lado, pero se escucha. Hay que patear para hacer goles, gritaban desde el banco. Pelota larga, los jugadores de ataque de River que no aguantaban la bocha. Y miren a Poncio, goante en una, River no completaba un buen primer tiempo. Gallardo lo sabía y los jugadores del millo también. En el primer tiempo, digo, se cerraron muy bien. Nos dejaron manejar la pelota, pero no teníamos profundidad, no podíamos meter los pases filtrados. Y nos tocaba ir solamente por arriba y era muy fuerte. En el primer tiempo fue un partido muy trabajado. Platense es un buen primer tiempo, un buen planteo en el cual estaban muy concentrados. Y no nos dejaban espacio. River arranca el complemento con la intención de abrir el marcador. Y con remates de Ferreira de media distancia, si va Ancho. El remate del chico de 19 años que sería reemplazado por Nacho Fernández. ¿Qué te pidió Marcelo? Que trate de hacer jugar al equipo y de llegar al área. Que es importante que los volantes lleguen al área y conviertan. El mensaje de Gallardo claro para Nacho Fernández que hace jugar al equipo como le pidió. Y también llega al área con este remate de derecha que se va desviado. Cambia el conjunto de Marcelo Gallardo porque ahora River era protagonista y llegaba al área. Con Nacho Fernández centro de casco y otra vez derechazo desviado. 17 minutos, le gana la posición, borrea Bochino y hay penal para River, dice Penel. Y atentos con el cruce entre Palavecino, el primo de Eric Lamela y el asistente Julio Fernández. Vemos en la repe como no hay dudas, mete la cabeza Borré, Bochino le pega en la cara, penal y amarilla. Prato aprovecha para abrir el marcador de esta manera. Cruzado el arquero para el otro lado, así festeja Gallardo en el banco. Y los hinchas de River que aplauden a el oso Prato que es reemplazado por Escoco. Lucas se acerca al banco y Gallardo lo saluda, pero el exjugador de Vélez parecía no estar muy contento con el cambio en su lugar. Ingresa Nacho Escoco. Está bueno que haya una competencia sana, bueno para el entrenador y bueno para el equipo. Todos estamos haciendo un buen trabajo y bueno, sea el que decide ser el entrenador. Con el 1 a 0 River empieza a jugar, Borré de la Cruz cuando le queda de vuelta y Colombiano le pifia a la pelota. River seguía insistiendo, otra vez de la Cruz, centro y Nacho, que le cuesta un poco bajar la pelota. Se lo sirve a Poncio, remate cruzado, desviado, todo bien. Hacía Nacho Fernández, salvo. Este cambio de frente, regalaba la pelota y en dos pases ya queda mano a mano Vizcarra con Lux, pero el remate al primer palo no es bueno. River quería el segundo tanto que le dé tranquilidad en el encuentro. Nacho Fernández que estaba flechita para arriba, zurdazo al lado del palo. Hasta aquí a los 35 minutos, Nacho Fernández lo busca a Nacho Escoco. Buena jugada del exjugador de News. La pelota pega en el palo, pero había mano. Entonces Penel dice, penal para River. Y miren, Borré quería ejecutar el penal, pero nadie se lo iba a sacar a Escoco, que agarra la pelota. Un besito de por medio con Borré, ejecuta cruzado de la misma manera. Qué prato, pero esta vez Diolivera adivinaba la punta, pero la bocha iba bien esquinada. River con el 2 a 0 empezaba a lucirse, pero no definía, tarda en rematar. Borré se diluye la jugada, después el pase de Escoco no es bueno, pero nosotros nos quedamos con Marcelo Gallardo que le habla a Borré, al colombiano. Miren las manos, pégale de una. Hace un gesto de, pégale sin mirar de una, de primera. Entonces, a la jugada siguiente, de vuelta. Escoco para Borré, que la quiere pinchar. No era la noche del colombiano, tapa de Olivera, por eso se lamenta Borré. Fue final en cancha de la news. River ganó 2 a 0, todos quieren foto con Gallardo, están los policías. Su equipo ya está en cuarto de final de la Copa Argentina y los hinchas se ilusionan con jugar en semifinales. Frente a boca. ¿Te gustaría cruzarte con boca en Copa Argentina? Me encantaría, con Copa Argentina, en la final del Libertadores, me encantaría. Con Napoleón encima, me encantaría cruzarme la boca, me encantaría. En la Copa Argentina, en el Libertadores, en ajedrez y en el truco. Siempre. Te esperamos, boquita, boquita, pecho frío, te esperamos. Platén se aguantó en el primer tiempo, pero no pudo con la jerarquía de River en el complemento, por eso el reconocimiento de los hinchas del marrón y la alegría de los jugadores de River. Creo que en el segundo tiempo se cansaron un poco ellos de correr tanto atrás de la pelota. Bueno, a partir de que abrimos el marcador, creo que empezamos a encontrar los espacios, empezamos a ser más profundos y se vio el River que veníamos haciendo. ¿Entraste y cambiaste el partido? No, bueno, ellos en el segundo tiempo por ahí sintieron un poco el cansancio y ahí aprovechamos nosotros y creamos las situaciones. Después también algún compañero siempre te dice, o alguno que lo vio desde afuera, siempre te dice que anduviste bien. ¿Mandalo al frente? No, no, me dijeron, bueno, Lucho, El Beto, hay un par que son amigos míos, así que no sé si tomarlo en serio. En el segundo tiempo yo creo que cuando ellos bajaron ahí un poco, nosotros subimos y bueno, aceleramos y bueno, tuvimos el gol del penal y después empezamos, creo que después fue de todo dominio de River y con intenciones también de ir y buscar un segundo gol y bueno, yo creo que el segundo tiempo me quedó totalmente conforme. Arrancamos una seguidilla de partidos que va a definir el año y tenemos que estar concentrados, sabemos que todos los partidos que vamos a enfrentar ahora van a ser todos difíciles. Hoy me toca partir desde atrás, por decisión del técnico, por la jerarquía también que hay, han crecido Juan, Piti, Pala. Los ratos que me toque jugar, como me ha tocado jugar en el campeonato, seguir haciendo lo mío y servirle para el equipo. Nosotros pensamos que esta copa para nosotros es importante porque nos permite ver con ilusión la plaza de los Libertadores y por más que a veces los niveles de rivales que tengamos no generen tanto entusiasmo desde lo que te enfrentás con la magnitud de otras competencias como en los Libertadores, pero nosotros entendemos que jugar de esta manera es la que nos va a permitir estar preparado para el otro. Por eso para nosotros hoy era un partido importante. ¿Cómo vivió el grupo? Las palabras de Prato y los cruces, declaraciones que hubo del otro lado. Yo te digo la verdad, no escuché nada. Después sí leí un par de cosas y de lo que se me comentó acá, pero no, no hay que levantar un poco la perdida y hay que estar tranquilos y jugar. Lo que pasa es que siempre esa clase de preguntas hay que responderlas. Lo mejor sería responderlas, que nosotros nos fijamos solamente en lo que hacemos nosotros y no la diferencia que marcamos con los rivales. Esa sería por ahí un poco la respuesta, pero obviamente esa pregunta viene con doble sentido y después según lo que responde o lo que decís es lo que pone en la tapa de los diarios. Y creo que Luca no tuvo ningún momento de intención de mandar un mensaje al otro lado y bueno, hay que darle un punto final a esto.